El estadio de Lanús, aguardando por los equipos y ahora con Lanús en la cancha. Señoras y señores, aquí está el conjunto local en el terreno de juego. Allí saluda Lanús. Ya está Pompei, el árbitro del partido. Y esperando por ellos, aquí está el conjunto mendocino. Los protagonistas en la cancha y Miguel Fernández con lo más importante del conjunto de Jurer. Hola Mariano, Fernando, muy buenas noches. Y lo más importante es que este no es el equipo que se viene viendo en el campeonato local. Aquí, por ejemplo, faltan Gol, Fritzla, Regueiro, Carranza, Romero. Y además se están recuperando Valeri, que estará en un par de semanas para jugar. Y Mauro Camoranesi, que vuelve de una lesión, hoy estará en el banco de los suplentes. Señoras y señores, así forma el conjunto local, Lanús. Marquesín, Araujo, Izquierdos, Braguieri, Balbi. González, Ledema, Pizarro, Manchinelli, Neira y Pavone. Así ha pasado el equipo Granate. Y lo aprovechamos a Matías García con la gente de Godoy Cruz, chiquito. Hola Mariano, ¿cómo te va? Buenas noches. Un saludo para Fernando. Godoy Cruz, que esta noche va a debutar en la Copa Bristol Sudamericana. Segundo torneo internacional que va a disputar en este 2011. El equipo no arrancó bien el torneo argentino, pero el último fin de semana viene de ganarle. De local a Banffier por 1 a 0. Por eso da silba a él, el entrenador, para esta noche presenta los mismos titulares que le ganaron al taladro. Señores, así forma Godoy Cruz en instantes. Torrico, Ruso, Sigali, Sánchez, Boboril. Villar, Olmedo, Rojas, Cabrera, Navarro y Rubén Ramírez. Los suplentes de Lanús, Miguelito. 25, Caranta, 17, Valdés, 5, Fritzla, 7, Pereira, 16, Camoranesi, 10, Regueiro, 23, Romero. Allí se va acomodando Godoy Cruz. Vamos al sorteo, a ver. Muy bien, señores. Así el sorteo, casi un piedra, papel y tijera que hacen sobre el final. ¿Cómo ligan partidos internacionales el señor Juan Pablo Pompey y el señor Beligoy, no? Como árbitro principal o cuarto ya en varios torneos. Muy bien. Y de Hernán Maidana al asistente 1, ni te cuento. Los suplentes, los suplentes de Godoy Cruz. Ibañez, García, Curbelo, Juan Carlos Falcón, Franklin Salas, Caruso y Pablo Miranda. Entendió con Cabrera, Araujo, que no se entendió con él. El centro vino para Ramírez. Braguiri. Rojas. Pizarro. Villar. Mete Villar. Ahí está Tito, la quería. Goy, señores, en la línea, casi. En la línea cuando venía Rojas. Navarro se lo perdía. Y la chance para Godoy Cruz. Otra vez Ramírez. Insiste Navarro. Con más fuerza era gol. Tiro de Quina. Lo rodeó Godoy Cruz a Lanús. Hubo un error en la salida de González. Y después el cabezazo. La pelota daba toda la sensación que iba al arco. El esfuerzo del hombre de Lanús. Sacando casi sobre la línea. Ledisma. Viene Neira. Sigue Neira. Atención. Busca Pavone. Viene para Pavone. Ha salvado Boboril. Ese invitado Villar. Se viene Godoy Cruz. Insiste Diego. Atención. Mete Villar. Viene Navarro. Gol. Señores. Márquez. Es bravo Villar por la derecha. Recién quedó muy aislado. Arrinconado. Con poca gente cerca. Aquí vuelve a recuperar la pelota. Ahí tiro de Quina. A Neira va. Atención. Izquierdo. Sibiraguer y centro. Anticipo. Gol. Gol. Gol de Lanús, señores. Anticipo. Primer palo. Lo hizo González. Lo buscamos. Sí. Diego González. El primer gol del partido. Señoras y señores. 1-0. Lanús. Vivimos en el mundo de la pelota parada. En el mundo de la pelota quieta. Ya anoche. Dos goles por ese camino. Por esa vía. Y aquí. El tiro de esquina. A veces de un tiro libre es más difícil para los defensores. Pasó Cabrera. Ahí va el zurdo Boboril. Pizarro. Villar. Boboril. Gol. Gol. Tengo la cruz, señores. A los 25 minutos. Empate. Aquí en la cancha de Lanús. Gol. 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 Rojas. Boboril. Y Rojas. Ha definido y pone 1-1. Un gol espectacular. Porque se produce este rebote. El hombre de Godoy Cruz la va a buscar casi desde la misma posición en la que remató el tiro libre. Apenitas. Un poco más atrás. Y el volante la clava a media altura. Marquesín después le hizo el gesto a los muchachos de Lanús. No la vi. No la vi. Realmente. Un gol espectacular de Godoy Cruz para empatar el partido. Está bien. No había dicho mucho más Lanús que Godoy Cruz para estar ganando. Saca la pelota Manchin. Allí la pelota la está buscando izquierdos. Ramírez que pelea. El tiro al arco. Gol. Gol. De Godoy Cruz Navarra lo hizo, señores. A los 34 minutos. Dos a uno. Da vuelta el partido al conjunto mendocino. Solo pregunto, ¿eh? ¿Es buena la iluminación allí abajo? No. No. Iba a decir el cabezazo de recién no la vio el hombre de Lanús. Digo esto porque aquel remate, Marquesín dijo, me taparon. Estoy hablando del remate de Rojas. Impresionante gol. Otro golazo por parte de Godoy Cruz. Ese remate violentísimo de Navarro, desde afuera. Uno lo tiene más para cabecear que para hacer estas cosas. Furibundo. Uno gana Godoy Cruz. La chance. ¿Tará tapado o no Torrico? Veremos. ¡Eiro va! Torrico. ¿Tarapado o no? Sacó una pelota bárbara. Pega Rojas. Allá va Godoy Cruz. Centro de Rojas. Y Ali Opsay. El línea marcó. Posición adelantada. Rojas. Villar. Braguini. Villar. Cambian de frente. ¡Uy! Está habilitado Caruso. ¡Sí! Señores, Caruso para el gol. ¡Va! ¡Caruso! ¡Qué mal definió! Qué buena pelota le puso Villar. Qué buena pelota le puso Villar. Y de Regueiro. Ahí está. La pelota que levanta Villar. El giro de Caruso. Había jugado a la chique, el hombre de la news. Cuando reacciona, Caruso le sacó un par de pasos. Y después remata apuradísimo. Después de este rebote, Rojas desde muy lejos. A esta velocidad, casi 87 kilómetros. Y después este golazo de Navarro, a mucha más velocidad, a 31 metros de largo. Tres minutos más. Deja la cancha el número 13, Boril, ex futbolista de San Lorenzo. El que ingresa es el 21, Selmar García. La rebota Camoranesi para Neira. Sigue Neira. Sigue Neira. Lo frenó Russo. Araujo. Camoranesi. Ahí va Romero, va. Y atención. Ahí está. ¡Gol de Neira! ¡Gol! De la luz. Lo hizo Neira. Si lo ponía antes a Romero. Señoras y señores, casi 47, 2 a 2. Un desahogo para el equipo local. Empatar el partido sabiendo que el rival tiene dos goles a favor. Por lo menos enmendar lo que ha sido un error en la formación del equipo. Tarde me parece que se acordó Schurler de poner a los jugadores desequilibrantes. Neira finalmente termina empatando el partido. Dos a dos el partido. Así la perdió Caruso. Braguiri. Y Godoy Cruz. Han empatado dos a dos. Hizo un buen trabajo Godoy Cruz. Muy bueno. Y a partir de los cambios, empujó el equipo de Schurler. El tema es, se preguntará al de la luz, los tres. ¿Por qué no jugaron antes o por qué no fueron titulares?